... ...pues yo soy voluntario de hace nueve años... ...y yo pensé un día con un directivo... ...vamos ahí al centro que hay de ayuda en acción... ...y vamos a padrinar a unos niños... ...y vamos a ver qué podemos trabajar esta entidad... ...paralelamente con ellos... ...en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar... ...había un motivo personal... ...yo tengo un hijo que un año antes de esto... ...se le hizo un trasplante de riñón... ...y bueno yo pensé que si a mí me iban ayudando... ...yo quería ayudar también a otras personas... ...yo solitariamente no sabía dónde ayudar... ...bueno pues esta es la fotografía de los dos niños primero... ...que padrinamos en la ayuda en acción... ...y yo la satisfacción más grande que tengo ha sido... ...que los nueve años que llevo con ellos... ...venía ahora ayudando a nuestra propia casa... ...a nuestra gente... ...bueno el proyecto de acción social... ...consiste en una mirada más a nuestro trabajo con las escuelas... ...actuamos en España por corresponsabilidad... ...para nosotros en nuestra experiencia de más de 30 años... ...lo que hemos ido descubriendo... ...sin ser demasiado listos... ...es que desde luego el norte ya no está en norte... ...y el sur ya no está en sur... ...y que las desigualdades se han globalizado... ...y hemos visto que la desigualdad está creciendo... ...y ha crecido mucho en España... ...por un lado la situación de las familias ha empeorado... ...y por otro las ayudas de administraciones han sido cada vez menores... ...es sorprendente... ...nosotros posiblemente yo no era consciente como director... ...de la situación que estaban viviendo muchas de mis familias... ...porque son gente que ha intentado mantener a sus hijos... ...fuera de lo que es la dificultad económica... ...si bien el colegio es un lugar idóneo para percibir... ...para detectar estas situaciones que luego influirán en el alumno... ...tampoco podemos dar las respuestas desde nuestros propios recursos... ...tengo dos hijos también, los dos son profesores... ...y me cuentan todos los días... ...que a veces ha tenido que darle el bocadillo que llevan a ellos para comer... ...le han tenido que dar las frutas... ...y todo eso lo sufre uno... ...pero cuando a ese alumno... ...tú no le puedes cubrir todo lo que... ...porque te faltan recursos tanto de profesorado como de otras cosas... ...pues te sientes impotente... ...a nivel económico muchos niños que podían a lo mejor quedar a comer... ...ya no pueden quedar a comer... ...muchos niños que podían... ...con ayudas podían llegar... ...a tener los libros, el material escolar... ...ahora tampoco... ...porque también aparte de no tener ellos trabajo... ...tampoco hay ayudas o han disminuido... ...con tanta supresión de ciertas cosas... ...estamos un poco... ...preocupados, sobre todo preocupados... ...de lo que puede llegar a pasar... ...si nos fuera por este proyecto se quedarían en una situación muy complicada... ...de todo tipo... ...nutritivamente, a nivel de alimentación... ...a nivel de ayuda de libros... ...y pequeños detalles como son las excursiones... ...son actividades de integración... ...hay excursiones que son culturales... ...sabes... ...que quiero mis hijos que ocultan también... ...a ver a España... ...sabes España como es... ...es un gasto considerable... ...difícil de afrontar... ...si no tienes una economía... ...medianamente estable... ...para mí lo más importante... ...en la educación y el desarrollo de mis hijos... ...es que pueda haber... ...una igualdad entre todos... ...nosotros lo que tratamos es de apoyar precisamente... ...que existan esas... ...bueno... ...necesidades... ...o... ...puntos de partida básicos... ...pues... ...material escolar... ...alimentación adecuada... ...eh... ...apoyo extraescolar... ...que va a beneficiar a las familias más que al centro... ...es... ...dotar... ...de las mismas oportunidades de aprendizaje... ...a todos los niños y niñas... ...de los colegios donde nosotros estamos... ...pero claro... ...esto no está en las manos de uno... ...pero sí está en las manos de todos...